No se engañaron, el día de hoy descubrirás una verdad que tal vez para ti sea impactante. No existen los extraterrestres. El tema de los extraterrestres es un tema que el gobierno usa para distraer a los humanos, porque en realidad los alienígenas fueron destruidos por Dios hace billones de años. Dios extinguió a todos los seres del universo y dejó el espacio solo. Hay dos teorías que explican esto, pero no se sabe cuál es la verdadera y cuál es falsa. Una dice que los extraterrestres fueron destruidos por Dios, porque estos le podían enseñar a los futuros seres que poblaran el universo, como por ejemplo la civilización humana, y que con esos conocimientos podrían ayudarle a los humanos a avanzar más rápidamente. Pero que a Dios no le gustó esto, ya que él quería tener controlada la raza humana, porque era la más obediente, y por eso un día los desapareció del universo. La otra teoría es todo lo contrario. Habla de que los extraterrestres eran en realidad los malos, y por eso Dios los terminó eliminando, porque ellos se la pasaban destruyendo planetas y que eran un peligro para el cosmos, ya que si estos seres seguían avanzando tecnológicamente, destruirían todo el universo y la vida se acabaría. Y supuestamente por eso se les eliminó. No se sabe qué teoría es la correcta, lo que sí es verdad es que los extraterrestres ya no existen, existieron hace mucho pero ya no están, y que las teorías de que los extraterrestres quieren dominar el mundo, de que nos controlan, estarían siendo utilizadas por Satanás mediante su gobierno para dominar a las masas. ¿Tú cuál crees que sea la verdad? ¿Crees en alguna de estas dos teorías? ¿O crees lo contrario, que los aliens sí existen? ¿O crees lo contrario, que los aliens sí existen?